Barra lateral, Buscar. Versión 6.7 Para buscar una factura en táctica, debemos identificar dentro de su barra lateral el icono Buscar. Presionar sobre él. A continuación visualizaremos la ventana, donde debemos definir los parámetros de búsqueda. Estos son Número de factura Número interno de factura Nombre del comprobante También podremos identificar el comprobante a partir de la empresa. Apellido del contacto asociado Y en función de un determinado rango de fecha. Se podrá seleccionar de ser necesario un estado particular del comprobante. Para poner en funcionamiento, podemos por ejemplo buscar la factura número 15. Seleccionamos un registro del listado y presionando en seleccionar, finalizamos la búsqueda posicionándonos dentro del módulo facturación sobre el comprobante deseado. Número de factura asociado y presionando en seleccionar, finalizamos la búsqueda. Número de factura asociado en seleccionar, finalizamos la búsqueda. Gracias por ver el video. Gracias.